Nuestro público quería estar con Consuelo Veloso, diputada, la aplaudida diputada por su discurso, por su retórica, que ha llamado muchísimo la atención de la voz de los que sobran. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a la voz de los que sobran. Muchas gracias, Ale. Buenos días a todos. Muy buenos días. Me gusta que andamos las dos con banderitas chilenas hoy día, mira. Sí, es importante. Yo siempre ando de banderitas. ¿Viste? Andamos de banderitas chilenas. Cada día más patriota. Yo nací patriota, nací en el maule. Pero verdaderamente patriota. Sí, pues. Claro. No de esas patrioteras. Ah, muy bien. Tal cual. Muy bien. ¿Cómo está diputada primero? ¿Cómo esta semana es una semana distrital? Sí, estuvimos a full en el distrito y vino bien esos pies en la tierra, digamos. Literal casi, en tu caso. Después de una semana que fue bastante intensa y bastante inesperada. Igual, todo lo que pasó no fue algo que en ningún caso estuviera estructurado. Tuve ahí dos intervenciones que se viralizaron un poco. Ninguna de ellas tenía un texto. Así. No fue algo que estructuráramos. Leí en sala un texto que sí estructuramos sobre el litio, pero no se hizo viral, digamos. Fue la intervención que vino después en el punto de prensa. Y en el caso de la intervención, un poco aludiendo a los republicanos, fue una intervención desde la más profunda rabia que se me generó en ese momento. Habló que era Barquiesi. Habían hablado otros parlamentarios antes. Y unos minutos antes de que cerrara la discusión, le dije, Elegia, estaba al lado de Gonzalo. De Gonzalo Inter, claro. Y de Jaime Sáez. Y les dije, ¿saben qué? Yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Usted dice, diputada, que usted no lo tenía escrito, sino que le salió así espontáneamente lo que se viralizó. Ese discurso que se transformó en la semana dio mucho que hablar y nos emocionó un montón. De hecho, creo que lo vimos acá. Lo vimos, efectivamente. Y con una bandera chilena en la mano. Ah, ese fue el del litio. Ese fue el del litio. Es que son dos. Son dos. Sí. El primero es el sobre republicano. Cuando tú le enrostras, ¿no es cierto?, que son violadores de derechos humanos y que no están realmente preocupados por la delincuencia. Sí. Ese es el primero. Y el segundo, que fue a propósito de la aprobación del litio eso fue con la bandera ahí. Yo tengo una bandera en mi escritorio desde hace... Siempre. Desde que asumí como parlamentaria. También ando con mi bandera desde casi el momento en que asumí como parlamentaria. Porque siento que es muy injusto. Primero, no es algo artificial. El patriotismo es mío y es de todos y de todas. Yo creo que quienes pisan este territorio... Además, yo soy del Maule. Nací y criada en el Maule, de familia entre funcionarios públicos y campesinas. Entonces, mientras niños jugaban los domingos o iban al estadio con sus papás a ver un partido, yo iba a las carreras de caballo, a las carreras de las chilenas. Entonces, nunca me fue algo ajeno. Y sí me fue incómodo cuando entro al Frente Amplio que había una cosa como un poco incómoda con los símbolos de este país. Yo entiendo que por muchas razones muy legítimas, por cierto, pero me parecía que estaba bueno que nosotros dijéramos, a ver, aquí hay... Esto es de todos. Aquí hay una bandera que es de todos. O sea, la bandera la ponen en las tomas de terreno, la bandera la ponen en los tijerales de una casa que costó mucho sacrificio construir. Y uno va por la carretera. Y los maestros la ponen. Y nuestra selección y, en general, el chileno o la chilena se siente muy identificado con esta bandera. Es verdad. Y se le apropiaron quienes yo creo que son todo lo opuesto a patriotas porque están y estuvieron ese día respecto a la votación del litio porque capitales extranjeros se siguieran quedando con todos los recursos de este país en lugar de pasárselo a los chilenos para mejorar su calidad de vida. Eso es innegable. Y tampoco fue repensado, digamos, desde hace mucho tiempo, pero no pensaba decirlo. Cuando se aprobó fue muy emocionante. Nos pusimos a decir el CHI. En la sala. Porque creo que hay que ponerle un poco de épica a esto. Y hay un poco que recuperar estos símbolos para decirle a la gente esto es ser patriota y esto no. Porque creo que hay una disociación entre por quién votamos, qué es lo que dicen que representan y qué es lo que realmente hacen. Entonces, además fue un gran triunfo emocional, digamos, para quienes vibramos con la política. Yo no vengo de una familia política. A mí no me enseñaron a hacer política ni nadie me dijo que lo fuera. Pero desde muy chiquitita fui dirigente, digamos, presidente de curso, muy chica, era adolescente, menos incluso. Y llegamos a este espacio que es tan hostil, que es el Congreso. Y además me toca asumir como parlamentaria oficialista. Y lo único que ves es que esta es una derrota tras derrota, que en el fondo no es una derrota para nosotros como proyecto, que a la gente le gusta mucho posicionarlo como es una derrota para el gobierno, es una derrota para los parlamentarios. Pero nosotros, a ver, materialmente, probablemente la gente que está en el gobierno y la gente que hoy día está en el Congreso o que tiene cierta posición en la sociedad no va a tener problemas para llegar al final de mes. No va a necesitar acudir a un programa del municipio para que le subsidien, por ejemplo, la cuenta de luz. Cuando hay derrotas como estas, la derrota es para la ciudadanía. Y tener un triunfo y decir, logramos por fin decirle a la gente que cuando estamos en política es para darle soluciones y no solamente para acomodarse uno, que es la visión que tienen, emociona. Yo no iba a hablar ese día, estuve todo el rato emocionada como atrás. De hecho, me iba a ir y pasa un diputado socialista y era Daniel Manucheri a hablar. Y yo, como estábamos ahí, no le íbamos a dejar el lienzo votado en el sueldo. Decía, pongámoslo. Y ahí una periodista me pregunta, diputada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso fue. Mira, este es el anterior, ¿no es cierto? Cuando tú le respondes a Republicanos. Pero es interesante que lo veamos porque tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Aquí está. Veamos brevemente lo que dijo la diputada. Sí, de velar algunas inconsistencias al respecto. Aquí hay gente que está a favor de un proyecto de ley que considera establecer la prisión preventiva, como dije, cuando haya habido arma de fuego, de por medio, sin embargo, graban videos de manera permanente, llamando a la gente casi que a armarse y a decir que la autodefensa es legítima aun cuando estamos en un Estado de derecho. El Partido Republicano, me extraña por su intermedio, Presidente, lo que dice la diputada Kiara Barquesi, porque de hecho ellos hicieron campaña prometiéndole a la gente casi que correrle bala a todas las personas sin repetar que hoy día es el Estado quien detenta el poder para poder hacer uso de las armas y de la fuerza pública. Me parece que hay una inconsistencia sobre todo y para esto fundamentalmente quisiera tomarme algún poco más de tiempo por su intermedio. El diputado Juan Fuenzalida dice que después de 50 años hay que olvidar qué es lo que pasó. Si quienes hubieran ejercido tormentos, si hubieran violado derechos humanos, hubieran sido inmigrantes, hubieran sido pobres o no hubieran sido uniformados, 50, 60 y 100 años, el Partido Republicano estaría pidiendo que le hiciéramos acá un minuto de respeto por haber salvado a Chile matando a más de 2.000 personas, torturando a mujeres embarazadas, matando a niños, niñas y adolescentes, exiliando a chilenos y chilenas y ahí el patriotismo se lo meten por donde les cabe. Me parece una falta de respeto que defiendan a delincuentes, torturadores de este país y vengan a hablarnos de que ellos están en contra de la delincuencia. Por favor, un mínimo de pudor y un mínimo de respeto porque aquí son parlamentarios en un poder del Estado que sostiene el Estado de Derecho y que por lo tanto, ¿cómo pueden venir aquí a seguir repitiendo discursos avalando la impunidad de delincuentes? Todos quienes están presos en Punta Peuco y los que siguen en sus casas tranquilitos, echándose aire después de haber sido parte incluso de los robos que cometió su generalísimo Pinochet, a ellos los defienden. ¿Qué hablamos de los delincuentes? No están acá. Y los únicos delincuentes no son los que usan armas. Los delincuentes también son los de cuello y corbatas que les financian campañas y también sus tíos, abuelos o quienes sean que hayan participado torturando a padres y familiares de quienes están incluso dentro de esta Cámara. Ojalá se alteraran así cuando hablan de la muerte de un chileno a manos de militares por simplemente pensar distinto. Ustedes están con los delincuentes y los peores que han habido en este país una vueltecita de humanidad porque no sé cómo pueden llegar a su casa en la noche a poner la cabeza en la almohada para decirle a sus hijos que son providas cuando ustedes avalan la muerte de quienes no piensan como ustedes y no me cabe ninguna duda que pudiendo hacerlo lo volverían a hacer. Qué bueno que se ría diputado Guzmán qué bueno que se ría el diputado Guillermo Ramírez pero ustedes saben que lo que les digo es verdad y ya está bueno que aguantemos tanto carerragismo y bórrenlo del acta si quieren. Me voy a poner la mano en el pecho voy a aplaudir otra vez demasiado bueno demasiado bueno nuestra comunidad te manda muchos abrazos porque nos representaste a todos cuando de verdad nos levanta el ánimo escuchar este tipo de cosas Casana Exactamente que ya en este momento el gobierno está pasando como dijiste por derrota tras derrota entonces esto sube el ánimo y permite ir al ofensivo en vez de estar constantemente defendiéndose de los ataques del otro lado empezar a criticar a ellos por sus inconsistencias se entiende mucho ahora específicamente con los temas de delincuencia y de nacionalismo que son temas que han tomado la derecha y que son temas que al final reflejan lo que quiere la población la población puede querer derechos sociales puede querer una buena salud una buena educación pero al mismo tiempo quieren seguridad y entonces la derecha ha logrado tomar ese tema como propio en el distrito tuyo donde hay mucho poder de la derecha estamos hablando de zonas rurales en general en Chile tienden a ser más de derecha y además con una tradición de fondo de mucha diferencia frente a los poderosos ha sido difícil supongo como tratar de poner ese discurso comentar un poco de ese trabajo territorio como como enfrentan la idea que es súper generalizada que la izquierda no es patriota ha sido fácil eso eso es una sorpresa ¿en serio? ha sido fácil para mí ha sido muy fácil por lo que les estaba comentando yo vengo de una familia que es una familia de trabajo hay algunos funcionarios públicos pero mi familia es de raíz campesina yo vivo en el campo toda la vida mi familia ha sido de las obras de ladrillos de la compra y venta de animales a pequeña escala por cierto entonces cuando no es ajeno a uno es muy natural pararse en esa posición y hablar desde el patriotismo y las personas y en el campo la gente entiende muy bien lo que es el patriotismo el problema yo creo que es esta disociación que se genera no por ingenuidad de la gente sino por el carerragismo tengo que repetir la palabra y la sinvergüenzura de la extrema derecha son ellos quienes mienten la gente no tiene la culpa de creerles ellos tienen la culpa de mentirles la gente no es ingenua la gente se da cuenta cuando yo voy a mi distrito cuando salgo a caminar cuando veo a mis parientes antes de venirme fui a dos velorios de una pariente que había fallecido que era de las loceras de Pilén un patrimonio cultural de nuestra zona también de otra familia una familia que tiene en su fila gente uniformada también hay muchos uniformados en nuestra región Parral y Cauquienes son las comunas que más aportan gendarmes carabineros a nivel nacional no tenía la menor idea entonces hay ahí una una mezcla de factores que hacen que a mí que yo me ponga o que la vida me ponga en esta posición que es una posición que es muy particular creo yo dentro del Frente Amplio donde la caricatura que es mañosa que hace la misma presidenta del PPD respecto a quienes son quienes están ahí obviamente que está distante de lo que yo soy y de lo que ha sido mi historia también escuchaba el otro día a un colega en este panel que decía como no será mucho será que se quieren apropiar de una cosa como disputar el patriotismo a los republicanos yo tengo un poco la necesidad de decir que el Frente Amplio no es esa caricatura que el Frente Amplio no tiene solo militantes de Ñuñoa ni de Providencia el Frente Amplio tiene militantes a nivel nacional en distintos territorios que están dando la cara de manera impresionante por sacar adelante una serie de agendas que han sido disputadas o que han estado de la mano a la derecha la ruralidad la ruralidad siempre está tomada por la derecha y nosotros tenemos militantes a nivel nacional que están peleando por eso yo soy una de ellas porque ha sido mi vida y quiero decir oye el Frente Amplio no tiene solo Ñuñoa sin que eso sea malo a priori sino porque uno entiende que hay una visión de las cosas que de pronto no considera otras porque es parte de la vida también yo quizás no podría hablar de los problemas que se viven en la región metropolitana respecto al transporte o a la falta de micro pero sí podría hablar allá de que no hay puentes por ejemplo de que los niños no tienen internet para conectarse a las clases cuando estamos en pandemia exacto y aprovecho de decirle a los republicanos que sacaron un reportaje sobre que los concejales nos juntamos todos en Osorno sí pues nos juntamos justamente a esto porque los concejales estamos en los territorios y yo tengo problemas completamente distintos que la persona que está en la cordillera o las personas que están en los territorios rurales del centro sur del país digamos y es muy interesante hacerlo los invito los invito a ir también porque sería bueno en esto que dicen del territorio cuando alguien habla de territorio entendemos que estamos con un ñuñoñiro frente a Amplista hablando de territorio te pusiste monapelúa porque no digas territorio y sin embargo pensar en la gente que vive en todos los sectores diferentes del país podría ser eso que llaman patria o eso que llaman ser patriotas vivir entender que hay una comunidad que tiene más o menos los mismos problemas yo también tengo ahora cierto arraigo en alguna parte rural donde tengo una casita y tengo problemas con el camino que se me rompe todos los inviernos y tenemos con los vecinos hay una cosa ahí en el verano con el fuego lo mismo si esa persona es republicana o no tenemos el mismo camino lo tenemos que resolver y sabemos que se nos entierran todos los autos y pensaba en esa apropiación de la derecha como incluso del folclore yo lo veía a nivel cultural pensamos el folclore y uno siente cierto rechazo porque están los huesos quinteros pero también hay una resistencia en el folclore y está Violeta Parra no todo el country no todo el folclore es de derecha hay una gran cantidad de folcloristas de derecha que cantan mandan al peón a matar a un caballo pero también está Violeta Parra la chinganera también entonces están habitando los dos polos en eso que llamamos folclore en eso que llamamos patria y que otra cosa es sino el territorio y esa vida en comunidad yo quería saber si ya fuiste a tu territorio después de todo este golpe mediático que ocurrió porque igual nos emociona que una persona de la cámara interprete a las personas a nosotros casi nunca nos vemos representados con lo que ocurre ahí ¿cómo fue la recepción en el territorio? no voy a decir esto que es de Monapelúa eso yo te iba a decir hoy es de Monapelúa hoy día viniste de Monapelúa ¿cómo le fue cuando llegó a su ¿cómo se llama a su distrito? él no llegó al Maule cuando llegó a Maule Sur ¿cómo le fue en el distrito? en Cauquene en Cauquene en Parra mucho cariño muchos abrazos mi equipo ahí decía wow porque harto abrazo harto cariño y aunque ustedes no lo crean no solo es gente cariñosa a propósito de estos dos miren es una cosa curiosa a propósito de estas dos intervenciones fueron una al día siguiente la que fue del litio Canal 13 por ejemplo mostraron a Mario y Marcel y me mostraron a mí y habló gente que es mucho más conocida que yo que supongo que es mucho más relevante quizás la opinión que tengan de las cosas por lo menos en lo que tiene que ver con lo mediático pero le dieron harto realce a mi intervención y por ende llegó a todo el mundo todo el mundo la vio y a propósito de esa intervención me abrazaron muchas personas que son esas mismas que uno podría decir que siempre votaron por la derecha pero que no se pierden en eso que al final la necesidad que tienen de conectar con los representantes es la misma necesidad que pueden tener no sé ustedes o que puede tener alguien en la plaza que está ahora no sé en plaza de armas ¿por qué? yo quiero hablar de dos cosas quiero hablar de la política que es con llorar soy una convencida que la política es con llorar y antes quiero decir quiero reiterar el punto de que la gente no es tonta la gente no es ingenua es mucho el descaro de los que mienten que es la extrema derecha eso es lo que pasa cuando fue el plebiscito vamos a culpar a la gente de que hayan creído una serie de cosas cuando desde el día uno hubo una extrema derecha hubieron republicanos hubieron medios de comunicación haciendo eco un montón de cosas que claro hay una responsabilidad que yo creo que es compartida pero respecto a la responsabilidad que le compete a los medios o a quienes tienen el poder en este país tenían todo para instalar un relato ¿es culpa de la gente creer eso? por supuesto que no es culpa de la gente y ese es un error que de pronto tendemos a cometer no es que la gente es tonta no es que la gente no personalmente jamás lo he pensado pero es un error porque no solo porque es profundamente clasista y paternalista respecto a la gente como que ellos no entienden sino también porque nosotros mismos en nuestro relato y en nuestro quehacer político cotidiano renunciamos a hablarle a la gente y yo creo que eso es lo que hemos hecho y eso ha sido un claso error y renunciar a hablarle a la gente no es solo no es que uno deje de pelear por sus intereses este gobierno que es mi gobierno y nuestros parlamentarios en general no solo los de mi sector sino en la amplia cámara centro izquierda han seguido peleando por proyectos de ley o reformas que si beneficien a las personas el problema es desde que posición con que altura da la sensación que con vergüenza da la sensación que nos da cosa incomodar demasiado que no queremos vernos demasiado extremos porque la gente se va a asustar y el diálogo y el diálogo yo soy una persona profundamente dialogante a mi me podrían tildar y estoy segura que mucha gente me ha tildado y me va a seguir tildando de amarilla no tengo problema en sentarme a conversar con quien sea si es que voy a sacar algo adelante para las personas en eso soy profundamente pragmática yo me decidí y por eso les decía que para mi fue una cosa muy emocionante cuando estoy hablando respecto al litio fue una emoción que me embargó desde que lo aprobamos porque entré en política sin que nadie me lo dijera por la profunda convicción de que desde ese espacio había algo que hacer para cambiar la vida de las personas y habían espacios que estaban ocupados plenamente por gente que no tenía idea de lo que le pasaba a las personas y que no le importaba entonces entro en ese espacio y digo chuta ahora si podemos o sea se dan cuenta de que tenemos la posibilidad de transformar cosas y no hace falta moderar el discurso para eso porque lo que la gente quiere son resultados y si esos resultados no se los estamos dando es por distintas razones pero una de ellas es porque nosotros mismos hemos hemos como disminuido nuestras capacidades de confrontar de dejar claro quién es el enemigo quiénes son los que están a favor de la gente y quiénes son los que están en contra de la gente los republicanos y la extrema derecha están en contra de la gente cuando ellos tienen la posibilidad de gobernar municipios ¿qué municipio de derecha hay que no tenga una carpetita en Contraloría o que no tenga una causa en Fiscalía? ¿cuál? díganme por favor uno o díganme cinco no puedo decirte es que yo es que yo le puedo nombrar cinco, seis, siete, ocho, nueve municipios de derecha y todos tienen problemas de malversación de fondos públicos de cohecho corrupción etcétera y la gente claro no ve eso no ve eso porque ellos mienten muy descaradamente y nosotros un poco andamos siempre en la timidez de no mostrarnos como extremos y además tienen los medios de comunicación por supuesto que sí de su lado digamos que amplifican esas mentiras que amplifican esas noticias que evitan otras lo estábamos viendo ahora con el caso Sierra Bella versus el caso de las Condes por ejemplo es donde a Sierra Bella todos los días estaban las noticias y lo de las Condes recién porque allanaron la PDI digamos si no no lo habrían mostrado y todavía no sale con la suficiente fuerza exactamente Hassan quería me estabas mirando como para hacer una pregunta casi me da me das cosa hacer la pregunta porque en realidad la interpelación a la derecha a la ultraderecha es muy buena comparto completamente el discurso y creo que además la forma en que lo está comunicando es precisamente lo que hace falta sin embargo voy a insistir en volver a la pregunta no sobre la interpelación a la derecha sino sobre la izquierda y sobre el electorado en general tengo un grafiquito que es de Estados Unidos pero yo creo que aplica para Chile hay cuatro cuadras acá porque acá se está dividiendo personas que se sienten más de derecha en temas sociales y personas que se sienten más de izquierda en temas sociales y hay personas que se sienten más de izquierda en temas económicos y más de derecha en temas económicos entonces en la universidad es muy típico escuchar una frase si soy de izquierda en temas sociales personas que son muy progre eso es la crítica que es subyacente cuando hablan del meme de Ñuñoa personas que son muy progre en el lenguaje en defensa de minorías pero la hora de hablar de temas que son súper concretos de protección de mayorías por temas económicos de las AFP del costo de la salud de todas esas cosas no ahí son súper moderados y ese cuadro es el cuadro abajo en esto que es casi vacío en realidad esas personas hablan en todos los medios el de la derecha a la derecha abajo abajo esto es muy está vacío está completamente vacío excepto que en la prensa si uno pregunta a los periodistas a los intelectuales a los formadores de opinión hay un montón de personas que son muy progresistas a la hora de hablar de las minorías que son todos de derecha porque no quieren pagar más impuestos excelente es muy típico si uno mira las personas que son de izquierda tanto en temas sociales como en temas económicos hay un buen grupo ahí y por supuesto personas que son más de más derecha en las dos cosas también hay un grupo grande si notan esos son de Estados Unidos azules de gente que vota izquierda y rojos de personas que votan de derecha y lo interesante es que el verdadero debate político está en el otro cuadro personas que se sienten de derecha en temas sociales por eso mano dura con la delincuencia patriotismo y todo esto pero que se sienten en términos económicos de izquierda y ahí está la pelea personas que quieren seguridad en la casa quieren que están carabinos afuera y personas que quieren al mismo tiempo que pueden ir a CFAM sin tener que esperar tanto y que quieren buena calidad de servicios sociales ya y ese ese grupo no tiene mucha representación y por eso quiero volver a a la pregunta sobre la desconfianza porque tú dijiste ya es fácil para mí hablando siendo de raíz campesina siendo del territorio hablar con la gente y decir que este falso patriotismo es una mentira perfecto pero que la realidad es que el Frente Amplio que puede tener militantes en zonas rurales tiene mucho más militantes en zonas urbanas en lugares universitarios eso es la realidad de la coalición hay desconfianza no hacia usted sino hacia la coalición a la hora de hablar de esto y cómo cómo se puede superar esa desconfianza hay una agenda alternativa cómo ve la dificultad que tiene la izquierda en esa conversación sí lo que pasa es que al Frente Amplio le toca le toca surgir en un momento distinto de la historia y por ejemplo los parlamentarios que estaban antes estuvieron de oposición a Piñera ahora los parlamentarios nuevos nos toca asumir como oficialistas tenemos gobierno o sea es una cosa completamente distinta yo creo que eso cambia absolutamente la percepción de la ciudadanía porque hay un dicho bien popular que usamos que dice hazte la fama y échate a dormir en el fondo surge esta fuerza se instala la marca del Frente Amplio en los medios y en el inconsciente colectivo como un grupo de jóvenes universitarios que son profundamente revolucionarios y que vienen a ser una alternativa a lo que está establecido que reniegan un poco de esta simbología que un poco la cuestionan a ratos y de pronto les toca estar en una posición completamente distinta ahora son gobierno y tienen que decir que sí tienen que ir a bailar cueca a la ceremonia porque en todas las ceremonias se baila cueca y la gente dice mmm que es exactamente ya lo dijo Bombofica pero es que voy a hacer uso de otro dicho que hay pero que tiene que ver harto con eso otra cosa es con guitarra es uno claro pero hay que arar con los güeyes que hay o sea la posición en la que te toca estar cuando eres una persona de estado cuando eres una autoridad o un representante en un poder del estado tienes que hacerte cargo de las condiciones en las que estás y posicionarte en el escenario en el que te toca estar y dar respuesta igual o sea si el frente amplio durante mucho tiempo tenía la posibilidad de hablar desde la delincuencia o desde este tipo de problemas con una distancia porque no eran los que tenían que hacerse cargo de las soluciones por cierto que hay una libertad que es mucho más grande pero es lo mismo que le va a pasar espero que no pero a los republicanos si es que algún día reitero espero que no lleguen a ser gobierno les va a tocar hacerse cargo de cosas que a ellos les debe parecer profundamente incómodas pero no creo que el frente amplio tenga un problema con la seguridad sino más bien con lo que se entiende por la seguridad que son estas soluciones simplistas que las personas esperan porque claro si hay un trabajador que recuerdo el caso de una mujer trabajadora de la Universidad de Chile que la asaltaron antes de llegar a la micro la acuchillaron y todo y cuando tú vives eso todos los días por cierto que esperas soluciones rápidas entonces es muy fácil en la precariedad en el modelo que lo que tú necesites como ciudadano que camina a las cuadras de la calle que no anda en vehículo con conductor es que automáticamente te digan oye mañana tú vas a salir de tu casa y no vas a correr riesgo eso es lo que está instalado hoy día por cierto que es una necesidad de las personas por cierto que no es tan sencillo pero quienes lo venden como sencillo son quienes agarran la fuerza y se quedan bien parados ahí como son los republicanos nosotros no tenemos una postura simplista al respecto porque no hay soluciones sencillas a la delincuencia partiendo porque tiene que ver profundamente con la desigualdad social y eso es algo que nosotros queremos cambiar que la derecha no quiere cambiar y no le interesa cambiar pero que a la hora de dar respuesta a la ciudadanía no satisface o sea tú no le puedes decir a una persona oiga sabe que es que el problema es la desigualdad así que vamos a esperar unos años si es que realmente pasa que podamos resolver la desigualdad para que usted tenga seguridad entonces ahora le toca ponerse en esa posición de tener que entregar la solución inmediata y por cierto que puede incomodar pero no la seguridad no incomoda darle seguridad a las personas ni la discusión sino las soluciones que de pronto la gente espera y que sabemos que son profundamente contrarias a lo que nosotros creemos de cómo debe funcionar el mundo al modelo de sociedad pero que no deja de ser indispensable darle solución a la gente entonces te pilláis en un loop enorme complejo y en esa conversación entonces yo insisto cuando tú vas directamente a la persona que está en una junta de vecinos que visita un lugar de trabajo cuál es la respuesta que da porque no puede hablar de la desigualdad esa incomodidad le obliga a cambiar el discurso o cambiar la agenda no no esto no me lo van a creer nadie le cree a los políticos pero yo tiendo a ser profundamente honesta a mi pesar me meto en muchos problemas en general por eso pero tiendo a ser profundamente honesta y de pronto a veces a alguno no le calzará pero bueno es parte de no le cae bien a todo el mundo pero por lo menos cuando uno habla de las juntas de vecinos yo me doy el tiempo de decirlo todo y de decir a ver no creo que sea tan complejo es decir el problema de la desigualdad o sea de la delincuencia es mucho más profundo porque yo siempre les digo me gusta mucho reiterar esto usted ve a un hijo de un empresario que estudió no sé en el Santiago College o alguien que estudió en el Verbo Divino que lo pasaron por un asalto en la calle está preso no, no no es el tipo de delito que comente ese tipo de persona porque quien no tiene oportunidades que finalmente ve una alternativa para poder subsistir o salir adelante en la delincuencia entonces esas cosas yo creo que son de todo sentido común la gente cuando yo se los digo dicen ah sí po en realidad o usted ha visto a algún rico que se vaya a la cárcel o cuando cometen delitos de hueco se van a la cárcel siempre con esa pregunta porque la respuesta está la gente te dice la verdad es que no sí po pero bueno esa es algo por lo que tenemos que trabajar todos los días ahora ¿qué hacemos en lo inmediato? bueno en lo inmediato hay que aumentar la cantidad de patrullas que están todas las noches en su población aumentar las penas de cárcel yo no creo que sirva por sí mismo yo creo en la prevención y eso se hace en conjunto con todos los otros organismos del Estado que no necesariamente del Ministerio del Interior pero yo creo que tenemos que tener la capacidad de dar esta respuesta que es un poco que es más integral y que no tiene por qué ser más compleja porque la gente lo entiende fácil yo creo que de pronto son nuestros propios prejuicios sobre lo que la ciudadanía va a entender lo que hace que nos restemos de disputar ciertas cosas yo creo que muchos de los nuestros no se atreven a poner una bandera sobre la mesa porque creen que va a generar algún tipo de conflicto Salvador Allende estaba siempre con su bandera era un patriota los gobiernos radicales que hicieron grandes transformaciones también estaban con su bandera ¿en qué momento la bandera tiene que pasar a ser? bueno hubo un momento oscuro de la historia donde la bandera la usaban y el patriotismo lo detentaban o lo enarbolaban quienes cometían violación a los derechos humanos y aquí quiero ir un poco más allá pero eso no es lo mismo hoy nosotros tenemos hoy día carabineros que son cabros jóvenes yo sé que me meto en un tema que es complejo hablarlo para la izquierda pero me atrevo a hacerlo porque yo yo tengo parientes tengo conocidos tengo vecinos ex compañeros de colegio que hoy día son carabineros y les aseguro que son personas íntegras con esto estoy diciendo que la institución no tenga prácticas profundamente arraigadas que es necesario transformarlas hay que transformarlas o sea en su mayoría las fuerzas de orden y seguridad cuando educan un poco instruyen una forma de ver el mundo y eso es peligroso y eso hay que transformarlo hay que adaptarlo a los tiempos en los que vivimos hoy día decir a priori que un cabro que tiene 23 años que vio una oportunidad de servir a su país y de tener una fuente de empleo segura para poder sacar adelante a su familia es un genocida y automáticamente merece que lo pesquen en la calle y lo muelan a palo yo creo que es una que es una insensatez y creo que quienes estamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos no podemos perdernos ni en lo uno ni en lo otro la clase trabajadora ¿dónde está? la clase trabajadora ¿está dentro del carabinero? ¿está dentro de los militares? entonces yo no voy a dejar de hablarles a ellos o de preocuparme de ellos porque hubieron genocidas durante mucho tiempo en esas instituciones y por eso acá desde la voz de los que sobran hemos insistido en que lo que a nosotros nos preocupa justamente es que se cumpla algo que parece absurdo pero que los derechos laborales de la fuerza armada también tienen que cumplirse les recuerdo que hay mujeres que hay carabineras que han salido a decir que no las dejan ir a amamantar a sus hijos en la hora que corresponde hay carabineros con licencias claro muchas licencias mentales porque trabajan todos los fines de semana nunca tienen libre los fines de semana trabajan 12 horas y además no son respetados por su alto mando que es ahí donde está el problema generalmente son los que se han robado las lucas son los que maltratan las élites al final las mismas élites que están en un lugar y en todos los lugares ¿no es cierto? del país entonces nosotros aquí concordamos mucho con esa mirada y sabemos también que eso es así aunque la gente después haga caricatura eso es así digamos escalafón único escalafón único yo estoy de acuerdo con eso muchísimo sí absolutamente porque es una institución también que por dentro funciona muy clasista yo creo que el tema de la seguridad siempre lo escucho cuando estoy en el campo de hecho me han recomendado ¿sabes? que usted no tiene que estar nada sola aquí usted tiene que conseguirse un revólver la gente de allá me dice ¿ah sí? que me recomienda un revólver imagínate pero eso lo que quiere decir es que no funcionan los carabineros si uno tiene que armarse y además pero es la percepción porque yo como vivo acá en Santiago y allá entonces ya dejo el auto abierto y jamás me han robado nada y acá en Santiago con todo el auto tengo que hasta volver en cinta adhesiva los espejos para que no me lo roben todo el tiempo entonces ellos sienten que la delincuencia es terrible allá es terrible y es tan pequeño en pueblo muy pequeño entonces tú alguien roba y le sacan foto y después el mismo ladrón pone las cosas en Facebook las cosas que robó y tú dices ah esa lavadora me la robaron a mí porque porque la gente que está en Marketplace de Facebook es la misma gente que va a comprarle lo que robaste uno sabe que en eso es importante saber que la gente se siente insegura los niveles de delincuencia que hay tal vez no son los mismos que vivimos acá entonces para una persona de Santiago esto es una taza de leche para ellos la sensación de que puede venir alguien a hacerte un daño es tremenda probablemente por los discursos que aparecen y cómo enfrentarías tú o cómo crees tú que se podría enfrentar en tu distrito el problema de la inseguridad porque imaginar que ahora nos vamos a sentir seguros porque Carabineros sale con una UCI a la calle no sé si es es como lo mismo que decíamos de qué es lo que es patriota y qué es lo que no es patriota entonces qué es lo que es estar seguro y qué es lo que es estar inseguro también es un tema que hay que discutir con las personas entender realmente te hace sentir segura ver una persona con una metralleta controlando el tránsito no sé a lo mejor la seguridad tiene que ver con otras cosas con la inestabilidad laboral la precariedad en los trabajos las violencias que puedes recibir al decir una opinión y que te despidan en la zona de las frutas por ejemplo donde tú tienes que trabajar largas jornadas en las temporadas de de frutas qué sé yo entonces la seguridad es un problema del país pero que trasciende el tema del robo y del delito más allá de que cuando te roban tú te das cuenta que la persona que te robó está vendiendo las cuestiones en la feria en tu propia feria capaz que te consigues la misma cuestión que te robaron tú mismo la puedes volver a comprar y sin embargo cuando va a la policía a lo mejor la policía no hace nada cierto que ahí hay un problema cierto que no está funcionando pero la seguridad como concepto así como el concepto de patriotismo también tiene que ser yo creo profundizado con las personas porque nos sentimos vulnerables por muchos más problemas de que alguien venga y nos saque un gas con lo caro que es que no nos saquen el gas un balón de gas por favor comprar otro no el problema de la seguridad va mucho más allá de la mera delincuencia creo yo es muy importante lo que dice eso porque yo creo que nosotros estamos viviendo obviamente la crisis del modelo que para mí es un modelo que para la clase trabajadora nació en crisis y eso implica que las inseguridades en nuestra existencia son múltiples no sabes si vas a llegar al final de mes no sabes cómo vas a poder sanar a tu hijo si es que tiene alguna enfermedad grave no sabes si vas a poder hacer valer un derecho laboral dentro de tu trabajo porque quizás te van a echar respecto a lo que pasa fundamentalmente en los sectores rurales yo creo que es la amplificación que hacen los medios de comunicación respecto a la delincuencia uno ve los medios en general es casi puro portonazo y un montón de delitos que en los sectores rurales son prácticamente inexistentes entonces se mezcla con esto que tú dices que es completamente cierto que son todas las inseguridades con las que vivimos y ante esta inseguridad y es bueno es bueno que lo conversemos ante esta inseguridad quien ofrezca una respuesta más rápida más efectiva y en un tono adecuado es quien se posiciona como el liderazgo a cargo el hecho de que nuestro presidente Gabriel Borges venga a reivindicar lo que es un liderazgo y no hable desde como con una posición como autoritaria y todo eso lo contrapone a un José Antonio Kast y José Antonio Kast te dice yo aquí te doy la respuesta yo te ayudo yo te soluciono esto aunque sabemos que si fuera presidente no solucionaría nada porque todo lo que él cree es contrario al bienestar de las personas genera una idea en la ciudadanía de que ellos son los que resuelven y lo que ellos te dicen es lo que es porque ellos son los que están diciendo que necesitamos más armas o sea la intervención a propósito de este proyecto de las armas es un contrasentido para los republicanos ellos promueven que la gente se autodefienda que tenga armas en su casa hay varios republicanos que dicen que deberíamos habilitar el uso de armas como existe hoy día en Estados Unidos y eso es un poco lo que yo entró a develar en esta intervención que tiene que ver con la inconsistencia de quienes por una parte avalan una cuestión pero después la niegan y por otra parte que son ellos mismos los que le venden a la gente eso y le dicen a la gente usted está inseguro en su caso usted necesita más armas usted necesita el negocio de la seguridad también es un negocio o sea absoluto entonces yo creo que tiene más que ver con eso más cámaras más humo para que no se vea no sé qué también veritas todas esas cosas verishur igual es complejo decirle a la gente lo que tú decías verishur verishur es para que no te duela la rodilla verishur es ese y el otro verishur el de el de el de las cámaras hay unas cámaras que como que sale un humo la seguridad yo tengo cámara yo tengo cámara en mi caso igual y los nutrientes la seguridad alimentaria es ahí que el dolor de rodilla la artrosis y la inseguridad todo en la misma es que no podéis salir corriendo si tenías artrosis poye dame uno el día que me resuelva todo esto pero igual respecto a la percepción que tenga la ciudadanía de seguridad o de inseguridad tampoco nosotros podemos negarla yo no me voy a parar a decirle a una persona sabe que el miedo que usted tiene en realidad no es tan así porque según las cifras por primera vez ha disminuido X delito y usted cree que el doble de lo que hay yo no le puedo decir eso digo por qué porque la gente espera de de sus representantes respuestas y seguridad entonces yo no puedo decirle sabe que lo que usted dice la verdad es que yo encuentro que no es tan grave así que yo porque suena como excusa suena como una excusa y eso que es súper loco porque como que la seguridad viene por una parte del ministerio del interior y las fuerzas públicas y de orden evidentemente que tienen que entregar la seguridad pero por otro lado si les pasa algo al primero que van es al municipio es como eso aconsejala haga algo porque nos robaron aquí ah entraron y efectivamente yo siento que han bajado los delitos de casas porque cuando yo recién entré a ser concejala oye pero todos los días era terrible todos los días había oportunazos en mi barrio todos los días ese tuvo una escalada igual no fue ecuático no pero ya pero tú decías algo que me pareció muy interesante y que tenía que ver con esta como con falta una falta de un relato al final que a veces somos desde la desde las fuerzas más transformadoras verdad más que izquierda voy a decirlo así nos cuesta por ejemplo ir al ataque hay un buenismo como que no nos gusta responder con la misma con la misma entonces vemos de repente no sé franjas en las franjas salen pero todas las figuras de la izquierda ahí sale el gobierno George Jackson la diputada Orsini no sé qué y los ponen y mira que terrible lo que hacen y lo que dicen y lo que hacen y después y nosotros respondemos con qué con flores con las chicas superpoderosas claro es como absurdo como que nos falta un relato y también una cosa como tú lo decías también está bien demostrar que los liderazgos no son siempre con mano dura pero Chile es un país que es presidencialista que le gustan las figuras líderes como que les den respuesta y que sean también así como un poquito más golpeadoras como que nos falta eso le falta al gobierno en particular más que al al congreso o a los gobiernos locales al gobierno en particular le falta responder con más ataques con más no sé como con un relato más real porque el gobierno está haciendo cosas y como que a veces se pasan de largo sí 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 vamos a decirlo así absolutamente cuando le preguntaron a las personas le preguntaron por qué votaba por republicano solían decir porque es de una sola línea repetían eso como un eslogan pero si lo vemos de los resultados efectivamente la ambigüedad y el ancho camino del medio no fue lo que tuvo mejores votaciones sino que la gente votó o republicano o directamente aprobado comunista comunista y republicano porque era la primera entonces parece que esa cosa ambigua esas muchas líneas que parece que tuviera el gobierno no jugaron tan a favor se pensaba que la moderación era la respuesta y parece que la gente no está queriendo moderación sino quiere las cosas claras no la gente es que no voy a hablar desde mi humilde posición y percepción generalizando que se entienda la gente nunca ha querido la gente no confía en alguien que va para un lado y después va para otro esa es una realidad yo voy a hablar desde mi experiencia solamente como como hija de una familia de trabajo en el campo en una región bastante postergada más o menos bastante rural digamos y con todo el respeto que me merecen mis amigos DC yo tengo unos amigos los parlamentarios de la DC en el congreso y les tengo mucho cariño y además que a la hora de los proyectos también eso es importante relevarlo a la hora de los proyectos importantes siempre están con el gobierno me parece importante eso el litio también se aprueba con una amplia mayoría que como decía son fuerzas más progresistas y que es importante porque en estos tiempos la unidad máxima es lo que nos va a ayudar a combatir el avance de la extrema derecha yo en eso no me voy a perder ni siquiera un segundo pero la gente dice en el maule no, no, no un DC yo prefiero un comunista bien comunista o un bien de derecha pero eso de ese no guatamarilla ese tipo de comentarios y es porque uno quiere seguridad a mí me gusta saber con quién estoy sentada a mí me gusta exactamente a mí me gusta saberlo y por eso eso responde un poco también a la pregunta que me hacían antes respecto a la percepción como de mi gente ya bueno será comunista pero pero es de una sola línea eso me decían me felicitaron estos días por ambas intervenciones me decían no, pero a mí me gusta porque usted cuando tiene que decir las cosas las dice tal como son y esa cuestión es importante porque vivimos en un modelo completamente inseguro o sea, no puede estar inseguro también de la persona a la que le diste el voto no puede ir no saber cómo va a reaccionar cuál va a ser su postura finalmente estas tesis de la gente que creyó que separándose un poco de ambos lados iba a salvarse electoralmente la gente te dice no, yo quiero a alguien que piense lo que piense lo defienda con consistencia y me dé a mí la seguridad de que si pasa algo me va a responder con esa misma consistencia y yo voy a saber qué es lo que va a hacer entonces y aquí viene un poco la respuesta creo yo me estoy dando ya lléganme para la moneda por favor analista política no, no solo para la moneda lléganme a la uno lléganme a todos lados ala se come no, puch ya no quiero hablar de todo eso no quiero hablar de todo eso pero no, yo valoro mucho el trabajo que están haciendo desde el gobierno porque como tú decías Ale, quiero recalcarlo desde el gobierno han salido políticas públicas hay proyectos de ley que son fundamentales para el desarrollo de las personas para la seguridad de las mujeres por ejemplo para la seguridad económica también el problema no está en ello sino que en nuestra capacidad de comunicarlo con nuestro accionar diario yo quiero sacarle un poco del foco solo de la SECOM porque nosotros todos como liderazgos tenemos una responsabilidad también a la hora que comunicamos las propuestas de gobierno o nuestra agenda programática como izquierda y ahí falta la gallardía hay falta la seguridad de que lo que tú estás proponiendo es una solución para las personas y que eso es patriotismo defender a la patria que es la patria bueno, símbolos comunes una historia de vida común pero fundamentalmente las personas la gente que habita este territorio y si tú le das soluciones tú eres patriota y no tengas miedo de decir que eres patriota eso es patriotismo y no es un yo no quiero disputarle a los republicanos el relato de qué es lo que es ser patriota es que simplemente ellos no son patriotas ellos mienten y se los voy a decir todas las veces que sean necesarios y voy a decir todas las veces que sean necesarias que este proyecto apoyado por el gobierno pero que viene de otros parlamentarios de izquierda del litio para Chile de los recursos minerales para Chile es profundamente patriota porque le va a llegar recursos a las personas y esas personas van a vivir mejor para qué nos elige la gente para que les demos soluciones esa fue mi emoción también ese día vengo acá y me pillo con una obstaculización permanente de los republicanos a proyectos súper importantes para la ciudadanía la reforma tributaria que permitía incluso ampliar las plazas y mejores condiciones laborales para carabineros o sea ligado profundamente a la demanda de la gente de seguridad vienen ellos la rechazan y te quedan así como ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? esa era un poco mi percepción ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? y de repente se aprueba un proyecto con algunos descolgados de la derecha más democrática pero con todo el progresismo de la cámara digamos detrás de este proyecto y decir chuta para esto hacemos política mantengamos esta claridad de que se puede y de que tenemos que hacerlo y que no tenemos que retroceder ante el avance de estos personajes que mienten que dañan a los chilenos y las chilenas que quieren que vivan precarizados y que por ende son unos vendepatrias ellos son los vendepatrias y nosotros somos los patriotas no cabe ninguna duda ellos solamente defienden sus propios intereses eso está súper claro y el público está muy de acuerdo con la diputada Veloso y dicen muchas cosas como Pilar Sifuentes dice diputada le agradezco su discurso la derecha dice lo que quiere y nadie le dice nada hasta que usted finalmente se lo dice en su cara en su cara y no se lo manda a decir con nadie Alina Ahumada dice me encanta es verdad me levanta el ánimo Víctor Astudillo dice buen discurso diputada sin miedo y con la verdad como debe ser Noelia Martínez oh que pasión y que buenas y absolutas verdades la felicito diputada a propósito de la pasión que hablábamos al principio del programa mira como todo se une Chelu de nuestra comunidad dice besitos para la Consuelo no sé si alcancen a dárselo porque estoy escuchando atrasada eso choro porque ustedes pueden escuchar on demand la voz de los que sobran también y en Youtube Paulina Guerrero dice más de 30 años que sabemos que la causa de la delincuencia es la desigualdad la falta de oportunidades solución recuperar los derechos sociales educación salud vivienda pensiones fin Miss Ivana Ramírez dice el miedo con el miedo manipula la derecha Gato Croqueto dice si la gente se mueve con miedo que le tenga miedo a la derecha porque ahí a ellos hay que tenerles miedo en Facebook Berta María Espinoza Vázquez dice esta joven diputada es muy potente me encanta su fuerza su pasión que inteligente es bravo Pía Lorca Soto dice la derecha dice menos Estado hasta que quieren subsidios rebajados de impuestos y que cuando fracasan sus negocios salga el Papa Estado a salvarlo oye que cierto eso diputada Consuelo Veloso muchas gracias por estar esta mañana aquí en la voz de los que sobran muy interesante conversación me encanta que recuperemos ciertos relatos estamos de acuerdo con eso traerlos para acá y hacerlos propios porque es lo que no porque la gente quiere escuchar esto sino porque necesita esto porque es verdadero y así que hay que estar muy atenta a todo lo que está pasando por supuesto ahí en el Congreso porque la gente tiene que estar ahí apoyando quiero decir una cosa muy pequeñita bueno agradecer en la conversación siempre es muy agradable venir para acá pero quiero reiterar un poco ¿dónde está mi cámara? ¡Eso, eso! ¡Eso me gusta! Ya me estoy entendiendo ya en estas líneas No podemos perdernos como fuerzas progresistas y democráticas de quién es el verdadero enemigo la gente no es el enemigo las personas que votaron por republicanos no son nuestros enemigos y no tienen la culpa no es que sean no es que sean tontas no es que sean ingenuas lo que pasa es que los republicanos menten muy bien y ante el temor que senten todos los chilenos y las chilenas con las tremendas inseguridades que se viven en este país todos los días es fácil o es lo lógico creerle a alguien que se para y te dice que te van a dar una solución bien concreta la solución no es irse en contra de las personas la solución no es irse en contra por ejemplo de la persona de la familia del carabinero de barrio que nunca en la vida se ha manchado la mano con sangre no es la solución irse en contra de ellos somos los mismos somos la misma clase trabajadora soy parlamentario hoy día por supuesto que estoy en una posición privilegiada pero mi familia sigue siendo la misma mi historia sigue siendo la misma y creo que nosotros tenemos que distinguir bien quién es el enemigo y con ellos pelear a ellos disputarle tenemos la verdad de nuestro lado tenemos los hechos tenemos nuestro trabajo y tenemos un profundo corazón incansable que ya lo dijo alguien por ahí amor a la humanidad amor a la justicia no podemos salir de ahí quedan dos años y tanto de gobierno tenemos la capacidad de darles cara a los fascistas y a los republicanos y a la extrema derecha y tenemos que hacerlo la máxima unidad posible quiero en este momento pedir que nos guardemos el izquierdómetro en el bolsillo porque necesitamos a todas las fuerzas progresistas de nuestro lado y vamos a combatirlos estoy segura que les vamos a ganar y no van a llegar a ser gobierno en el próximo periodo muy bien ese cierre me gustó wow oye vamos a tener el próximo 10 de junio le invito al tiro diputada el próximo 10 de junio la queremos invitar a una fiesta es día sábado en la noche vamos a estar en la vinocracia el 10 de junio 20 lucas valen las entradas y 15 lucas para la gente de nuestra comunidad va a estar MC Millaray La Chinganera Villa Cariño y Tomo Como Rey así que lo vamos a pasar de lujo más también por supuesto nuestras amigas comediantes que van a estar ahí sobre el escenario no tenemos los comediantes todavía todos confirmados por eso no los digo y por supuesto vamos a estar nosotros ahí nuestra comunidad en masa para celebrar 3 años dicen que las pymes cuando cumplen los 3 años es que se van a mantener en el tiempo entonces queremos celebrar como nunca vamos que se puede van a haber tienditas también no sé si alguien quiere también escribirnos si tienen interés en estar va a estar en Instagram va a estar Ecopilgua que tendrá agendas tazones magnéticos todo el merchandising de la voz de los que sobran va a estar también Family Store no Famia Store perdón que hacen mezclillas intervenidas y Marga Design con Sublima World 9 para que van a estar también ahí en este como algunos emprendedores y emprendedoras a los que le vamos a dar una oportunidad ¿quiere estar con sus libros? me gustaría estar con mi librería corrosiva yo tengo mis libros así es que y paso mi aviso que tengo una librería online y envío los libros a todo Chile me encanta me encanta que tengamos libros también a veces cuesta encontrarlo en el maul le cuesta estar en Chillán y leer a Judith Butler de repente aquí en Santiago te cuesta encontrar esos libros entonces si alguien está en Osor no quiere leer yo se lo mando para allá o Julieta Kirgud que han hablado mucho también que ayer estuvimos con María Antonieta Sá que nos estuvo contando de sus experiencias con Julieta Kirgud nos especializamos en feminismos filosofía y teorías ciencias sociales teorías queer teorías queer de todo eso usted quiere aprender porque siempre es bueno aprender también entonces puede ir a la librería corrosiva de la SU listo pues con eso nosotros terminamos el programa del día de hoy encuentre las entradas gracias a Fabián oye que estuvo ahí a cargo de las cámaras y a Cristóbal Fabián Cristóbal y la Fran están ahí en el switch apenas hacen todo sirven el café sirven el café en las cámaras abren la puerta cuando llegan los clientes de Stingo que además nos lavan la losa y la tienen que lavar después del Cristóbal no somos una casa Stingo pasó barriendo y sacando la basura de los baños y no es chiste dice si somos una casa ay 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 ya señores con eso nos vamos hasta el lunes a las 10 de la mañana con más de la voz de los que sobran ponga le gusta comparta comparta el video de la diputada aquí su discurso final que estuvo súper lindo también épico como siempre así que un abrazo subo paso donde tienen el sábado voy a estar en Chillán una lesbiana en Chillán en la ciudad de la Longaniza en la ciudad de la Longaniza voy asustada voy con el potito apretadito el sábado mi stand up comedy esto es para hacer humor político es para reír sobre todas las cosas no hace falta reír así que invitadas todas las personas que son de allá de Talca porque yo no creo que vaya Talca próximamente así que van a tener que tomar un bus vamos a hacer ¿sabes que la gente de Talca me pide de allá? ve para estas tres progres que están acá ahora tengo más esperanza vamos sí vamos hasta reuniones podemos hacer yo al revés yo a mí me gusta mucho el Maule así que lo echo de menos de hecho Cauquén tiene la mejor feria del mundo mundial la feria libre de Cauquén es hermosa es hermosa así que se los recomiendo a los que quieran ir hay lugares Curico Talca Linares yo soy tengo un un premio de San Javier destacaba como ciudadana de esa zona sí iba de vacaciones siempre a San Javier cuando niña qué maravilla me encanta Villa Alegre Caliboro me gusta eso a mí esta propaganda para mi distrito a mí me fascina me encanta el mejor vino el mejor vino el secano postero ahí la mejor fruta los hongos que salen ahí una sola cosa la pesca artesanal el maul es la única región que tiene 100% pesca artesanal vamos a discutir pronto una nueva ley de pesca maravilloso me encanta que sepamos este tipo de cosas eso yo no lo conocía muy bien vamos a seguir con estos temas porque nos gustan mucho así que un abrazo para todos y todos que tengan un muy buen fin de semana ojalá que puedan descansar chao chao que estén bien no sé a dónde ir chao 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 chao